Ahora los mejores con los mejores juega ¿Juega con los ganadores? ¿Qué? No, boludo No, no, no Ahora juega los mejores Ahora juega como nosotros Los mejores con los mejores, fami No, los ganadores con los ganadores juega ahora El mago va a tocar el timbre No, papá Los ganadores con ganadores ahora Los perdedores quedan afuera Dos hicimos nosotros No, si nosotros hicimos dos ¿Por qué se fue? Pero está bien, le hicimos dos Le hicimos dos, ya, salió Ganadores con ganadores Ganadores con ganadores Nosotros no vamos a jugar ¿Sí? ¿Y usted? No, no, vamos a todos No, 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 todos Se terminó ¿No juega con ganadores con ganadores ahora? Sí ¿No juega con ganadores? ¿Y ahora? ¿Pero qué? ¿Terminó ya? No, no terminó todavía ¿Qué haces, boludo? ¿Qué funciona? ¿Qué haces? ¿Qué haces, boludo?